hola mis amigos bienvenidos a tu canal nozma juguetero ahora les voy a mostrar este set de playmobil de la variedad de city life es el camión de reciclaje el camión de recolector de basura es el playmobil 5679 este ya me habían pedido unos amigos que lo mostraran no lo había mostrado porque este set ya lo tenía abierto aún conservaba su empaque por su empaque me gustó mucho y de este y no recuerdo que tenía almacenado en él pero pues está bien dije pues lo voy a grabar y una en un momento que estuve buscando un artículo vi la caja donde la tenía guardada no entonces ok dije vamos a mostrarlo el camión está impecable está nuevecito no ha estado jugado no está lastimado vamos a mostrarlo vamos a hacer un vídeo fue lo que lo que le comenté el güerito y el güerito en su momento me dijo claro que sí papá hay que hacerlo entonces pues aquí está para mostrárselos el día de hoy no no está el güerito está está en clases de su escuela por lo que me pidió grabar el vídeo papá y mandas mandales saludos a todos los seguidores de mi parte pues aquí les envío el saludo aparte del güerito no y vamos a vamos a abrir camiones esos camiones está esta variedad hubo muchos camiones de estuvo un carro de volteo una grúa un camión de vendedor de comida también creo este entre otros más una revolvedora estos ya vienen por así decir de ya vienen armados ya nada más es cuestión de sacarlo abrir algunas que otras bolsitas donde vienen los aditamentos de las de los distintos personajes y este y ensamblarlos estos ya vienen fáciles y venían este aquí nos muestra un mecanismo lo que es este este camión que tiene una una manguera perdón una una manija giratoria con una base cita donde se ensambla lo que es la la carretilla o el cesto de basura y automáticamente al mirarla de este genera un efecto de vacío que por gravedad caen caen todos los residuos recolectados y adentro del camión para evitar que haya derrames no aquí igual nos dice sed de juego imaginativo cada quien en su gusto en su mundo lo va a jugar y lo va a adecuar a como guste no vamos a ver el reverso aquí está lo que les comentaba mira había otro sed era una grúa en este carro de volteo ya tengo algunos vídeos de hecho tengo los vídeos estos aquí les voy a dejar la 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 liga para que pues visiten el vídeo y lo admiren no visitan el visualicen el vídeo de estos sed aquí vienen otras imágenes donde trae manera de cómo se sujete el recolector el mecanismo que les comentaba de de los cestos de basura y pues bien aquí lo que lo que incluye este ser no dice que vienen dos personajes el camión viene una una de este un que será un sexto recolector amplio y lo que son dos distintos residuos no en este caso en unas latas vienen unos empaques ya que se utilizaron muy bien vamos a abrirlo vamos a colocar aquí la la cámara en su base y vamos a abrirse lo para vamos a sacar del camión para mostrárselo ya físicamente fuera del empaque de acuerdo y ya les comentaba ya estaba ya estaba desprendida la etiqueta de seguridad trae incluso la la original de playmobil aquí se alcanza a ver y pues aquí estos camiones ya venían así ok aquí está el camión el ser vamos a colocar no hay nada y aquí en la caja vamos a colocarlo por acá y aquí está lo que es la parte frontal del camión vamos a poner el empaque aquí un ladito para que lo visualicen mejor voy a elevar aquí un poco la la lo que es el carro para que vean sus alrededores ahorita vamos a hacer un acercamiento para que lo vean mejor aquí está lo que es la parte posterior del camión y aquí está lo del mecanismo que les digo estoy acá vienen aquí adentro vienen lo que son las figuras ya venían incluso armadas como les dije incluso aquí una manera muy fácil bien en este carro bien sencillito se puede desprender o alzar lo que es esta tapadera no de esta manera aquí tenemos unos pequeños clips donde se inserta ya sea que la quitemos así como lo estoy haciendo este ya cada quien sabrá qué uso le va a dar y de camión recolector o de alguna otra variedad no ya dependerá de cada quien y aquí se vuelve a insertar un clic incluso mientras aquí trae también unos pequeños orificios inserta en estos puntos para grabarla no ahí está aquí la bolsita vamos a ver recuerden que aquí están metidos lo que son los residuos y aquí se oye el ruidito así es vamos a hacerlo para acá aquí está en este caso los dos operadores de esta de esta grúa de este camión de recolector de basura y aquí están los residuos miren vienen lo que son una dos tres dos latas grandes de estas chiquitas vienen tres a ver perdón tienen dos también dos pomos más chiquitos uno dos no sabemos de qué sean estos si eran latas de de por así decir de ensalada de verduras de elotes chicharos de atún estas considero que sean de sardinas son las más tipo ovaladitas son son características o bien cada quien en su mundo sabrá que hacer esto puede ser un un pomito de alguna crema de una pasta dental en fin cada quien de éste lo va a hacer a su manera en su mundo aquí está el mecanismo este les quiero explicar aquí viene una parte que es para donde la mano del del personaje la sujeta y lo pueden manipular o bien de esta manera también no esta es otra manera aquí de cómo lo pueda este manipular y aquí viene lo que les quiero comentar esto viene lo importante de este set el mecanismo para vaciar esta bolsita en este caso el recolector el bote vamos a poner aquí estas latas no suponiendo estas número de latas el recolector aquí está lleno el cesto el recolector lo único que hace es el cesto viene y lo monta en esta parte quiero pensar que es así al parecer me parece que a ver así estaba yo mal hay que abrir un poquito la tapa porque si no esto no lo deja entrar si yo pongo aquí no puedo no necesito abrirla y aquí nada más lo deposito y ya queda incluso la tapa ya así cerrada ya no más lo único que hace es aquí está el mecanismo voy a mover un poco este personaje para no y así está y aquí ahí terminó de tirar todo y evita uno que haya derrames igual viene lo saca lo deja en su lugar correspondiente para que siga recolectando basura y vámonos y así quedó la basura ya recolectada ok bueno vamos a colocar estos personajes en lo que es aquí en el camión recolector aquí viene el que este opera la unidad y este la vamos a poner no la vamos a poner por acá miren vamos a poner que va agarrado de esta de esta área más para por así decirlo vamos a poner camiones el cesto tiene esta área también para que vaya colgado ahí y va creo que por aquí vienen unas piecitas a ver si no me equivoco bueno pues podemos sujetarlo de esta área no aquí de alguna otra manera para que vaya en este caso del recolector encima de lo que es el camión y no se vaya a caer ok ok estamos hablando de eso aquí está miren de esta parte donde se detiene nada buscándole yo sé que aquí había una parte donde se sujetaba este personaje pero no daba con él aquí está precisamente vamos a hacer un acercamiento para que lo vean mejor aquí está agarrado aquí está agarrado el personaje aquí lo vemos va aprensado de lo que es el camión entonces así cuando el camión se mueve vaya en movimiento no 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 se cae no y de este otro lado pues tenemos lo que es el conductor de la unidad muy bien vamos a hacer un acercamiento así de esta de este de esta toma para que disfruten y admiren este set aquí se los dejo a su consideración si les gusta le encargo le den un like apóyame me dejen sus comentarios me dejen sus comentarios este es un camión muy bonito hay otro camión otra variedad de camión recolector que tiene otro diseño ese aún no lo tengo incluso creo que trae también el sistema de como de una sirena un sistema electrónico de luces el cual va en este tipo de diseño de set ese les comento aún no lo tengo pero en cuanto lo tengamos pues con gusto haremos un vídeo bueno si te gustó el vídeo amigo te encargo le des un like apóyame con un like déjame tus comentarios y te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones y te pido que me sigas recomendando con tus contactos para que este canal siga creciendo saludos mis amigos nos despedimos de ti dejando en alerta próximos vídeos más y pues aquí está el canal de nosma juguetero les mando el saludo del güerito que me encargo de saludar a sus contactos a sus suscriptores incluso él fue el que hizo esta esta cartita bueno esta hojita no este letrero de nosma juguetero muy bien amigos saludos me despido ustedes que tengan un excelente día ya y y y y y y y y